Es la primera vez en la asociación Shoah que hemos recibido ese recurso a través de estas fundaciones ONGs para poder iniciar a formar a nuestras mujeres. Y gracias a la fundación Esquel y a la iniciativa Spotline, estamos llevando a cabo un taller conversatorio con los compañeros dirigentes varones de nuestra asociación para tratar el tema de la violencia y también para llegar a acuerdos y resoluciones, sobre todo para recibir el apoyo de ellos con respecto a combatir la violencia que las mujeres sufren, la violencia organizacional y la violencia política. Ahorita están trabajando en grupos, conociendo más o menos cuáles eran los roles de hombres y mujeres en nuestra sociedad Shoah y luego poder, pues conocer de esta manera que nuestro pueblo en realidad no era un pueblo machista. Si bien es cierto, hombres y mujeres tenemos que estar siempre juntos para poder erradicar lo que es la violencia. Primeramente empoderarnos nosotras como mujeres e iniciar el proceso en nuestra comunidad. Y sabemos que solo conversando con los varones podemos llegar a esos acuerdos y a esas resoluciones que podemos tener aquí en nuestras comunidades. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!